La bebesita es una de las figuras más polémicas del medio del espectáculo en México y además de su participación. En el programa Enamorándonos, ganó fama con sus publicaciones en su cuenta de Instagram. Pero esta vez Daniela Alexis compartió una fotografía en la que seguidores y detractores notaron ciertos cambios. Hay quienes aseguran que luce demasiado delgada y que abusó del Photoshop. Hace poco se reveló que la famosa entró al quirófano para quitarse y ponerse, aumentarse el trasero y moldear su cuerpo. Y ahora los usuarios notan algo en sus piernas. Se compara con una Barbie, bebesita escribió. Parte de la canción Barbie giral y la frase, métete a mi mundo bebe, dando a entender que se siente como una muñeca. Y recibió comentarios como, le faltó más Photoshop a tu cara, jajajaja. Exacto como una Barbie puro plástico. Ese cuerpo es falso se ve en las piernas. No entiendo cuál es el afán de adelgazarse en las fotos. Si tanto les molesta su físico hagan ejercicio, explota. Patty chapó y contra tuitero que la llamó majadera mira la foto. ¿Qué causó esos comentarios y dinos qué opinas, crees que esas piernas son falsas? No entiendo cuál es el afán de adelgazarse en las fotos.